¡Hola chicos! ¡Chicas! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a Hogwarts Legacy! Aquí estamos con nuestro estimado Eustaquio García, el mago más poderoso de la escuela. Antes de arrancar con este episodio, justo antes, he completado una de estas tareas sencillitas encargadas por el Profesor Sharp. Consistía en usar una poción de invisibilidad y una de un trueno brebaje contra varios enemigos. Y así os evito esa parte un poco tediosa. Y el propósito de esto es que nos enseñe un nuevo hechizo que me parece muy interesante. ¿Ya ha terminado sus tareas? Sí, he terminado las tareas, Profesor. Todo hecho. Bien, bien. Espero que se haya esforzado a fondo. Sí. Después de todo, los atajos acaban de viniendo en carencias. Podría ser peor. Nah. Sí, señor. Por supuesto. Bien. Normalmente diría que no es asunto mío en cualquier caso, pero usted... Quiero que su preparación sea adecuada. Talento y determinación son una potente combinación. Sería una pena echarlos a perder. Gracias, Profesor. Que no se le suba a la cabeza. Veamos ahora cómo le va acondiciendo. Varita preparada. Venga. La tengo entre las manos. La varita. Difindo puede ser peligroso si no presta atención. Ya está. Lo tenemos. Nuevo hechizo. Difindo. Aquí. Parece que controla a Difindo. Difindo. Mmm. Tener alumnos que escuchan lo que se les dice. ¡Qué guapo! Yeah. Nuevo hechizo. Tenemos una misión con Gareth Weasley. Las chucherías, pero no. Buah. Y justo me lo dice Gareth. Venga. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Misiones. Ah, de hecho, vamos a ver qué talentos tenemos. Si tenemos puntos. Tenemos tres puntos. Nice. Sala de los menesteres. Hechizos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Los enemigos cercanos. Uh. Esto es muy interesante. Los empericiers. Buah. También. Y este para Difindo. Perfecto. Nice. Muy bien. Pues bien. Bien, bien. Buenos talentos que hemos desbloqueado. Muy guay. Y como decíamos, a ver qué se nos presenta para la jornada de hoy. Esto es muy interesante. Esto igual lo hago para el siguiente capítulo. Desbloquear bombarda. También este me gusta. Descendo. Bueno, esto es más de... Flipendo. Bah. No son muy interesantes estos hechizos, creo yo. Vamos con este. Vamos a ver a Poppy Sweating. ¿Dónde estás, Poppy? Uh. Está lejos. Fuera del castillo. Vamos al mapa del mundo. Mamá mía. Está bastante lejos. Vamos a viajar a la tumba de Jackdaw. Y de ahí avanzamos hacia donde está Poppy. Si no está muy lejos, iremos a pie. Si está lejos, con hipogrifo o escoba. Yo creo que la escoba ya la aparcamos con un hipogrifo. Para qué queremos. Escoba, ¿no? Bien. Perfecto. Zona muy chula. Como podéis ver, nevado ya todo. Qué guapo. Cómo mola. Bueno. No. Por aquí mejor no, ¿verdad? Y menos con el agua helada, como debe estar. Qué chulo. Qué chulo con la nieve. Cómo mola, de verdad. Bien. Ah, una prueba de Merlin. Tenemos aquí. Podemos subir, podemos subir. Bien. Pues a ver si la podemos completar. ¿Será una prueba de Merlin? ¿Será? Ah, no tenemos malva dulce. No me fastidies. Tidies. Qué rabia. Vaya, pues nada. Y este era sencillo, ¿eh? Creo que a los de encender los braseros. Ah, qué rabia. Bueno. Para la siguiente, en todo caso. Vamos a ver si encontramos algo más interesante por aquí. Antes, mientras completaba las tareas del profesor Sharp, me he encontrado con... ¿Son minotauros? ¿Centauros? No. Nunca me aclaro, pero son muy imponentes, ¿eh? Muelen un montón. ¡Holis! Uh, vamos a probar. Un bechizo. ¡Hasta! ¡Incendio! ¡Protegos! ¡Desváñen! ¡Difínate! ¡Qué necesitas eso! ¡Lap! ¡No! ¡Protegos! ¡No sé qué no! ¡Difínate! ¡Incendio! ¡Lap! ¡Protegos! ¡Porque hay inferios aquí! ¡Protegos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Ahí va! ¡Protegos! ¡Protegos! ¡Gracias! Vale Venga, uno por aquí Otro por aquí Expulsa a esta, tringao A unos cuantos más bien Los hemos destrozado A ver que hay de aquí de loot Ah, es bueno, empezamos el capítulo Bien, con combates ¡Rebelio! ¡Chulones, eh! Nos dejábamos esto, que es el cofre principal Desarmar tres Guay, para equipar en nuestras Nuestros equipos Nunca mejor dicho Por aquí nada más, ¿verdad? ¡Uy, sí! Tenemos, tenemos, tenemos cosignas Poción, perfecto, siempre viene bien Lleador de los muertos Y gorro de hechicero Extravagante Mira, vamos a equiparnos esto Venga, ahora sí Parecemos un mago A la vieja usanza Lo cierto es que estoy disfrutando mucho este juego Está muy, muy guay La verdad Esto lleva mucho abandonado Ya os digo, ojalá Ojalá hiciese alguien un juego así De pero del señor de los anillos Ese universo me gusta más que el de Harry El de Harry Potter, la verdad Uf, y eso sería Májico Vale Eh, ok ¿Qué hay que hacer? Puzzle Uh, vale Ya veo que va esto No voy a mentiros No sé muy bien para qué sirven estas cosas Eh, sinceramente Es esto que cogemos Estos como rastros de magia antigua Artefactos No sé muy bien qué son Qué función tienen Para qué sirven Aquí hemos estado Ay, disculpad Para todos Bosque prohibido Oeste También debo deciros que el bosque prohibido Me lo esperaba un poquito más ético Ahí sí que No sé, tanta mística con el bosque prohibido Y al final luego Está chulo Pero le falta un poco más de oscuridad Que sea un poco más tenebroso Con criaturas más peligrosas Es peligroso, por supuesto Pero No tanto como que habría esperado Uy, pobre, ha hecho flotar Al binotauro Al binotauro Listo, compi Móname No te vayas No te vayas Lo bueno se ha acabado Sí Uh, hay algo ahí Vamos a ver Sí, sí Ciertamente lo parece Vente, hasta aquí Uf, como pesa Ah, vale Hay que equipar Este hechizo Lo pondremos aquí Ok, no hace nada Vale Tenemos una escalera por aquí Creo que teníamos un cofre Ajá, ahí está Nice Guantes con remaches negros Ups Vale, pues venga, vámonos Esas piedras han tenido días mejores Sí Vámonos a A buscar a nuestra Querida Poppy Sweating Amante de los animales Posiblemente futura furro Ah, broma Venga, más Ashwinders Hola Hola Por poco me das ¿Qué? Ah ¿Y todo el fuego? No lees Vale Vale, otro menos Que pena que nadie lo viese Bueno Al menos 14 suscriptores Lo verán Espero Ensordecer 3 Nice Y un punto de talento nuevo Porque subimos de nivel Yeah Yeah Venga, seguimos el caminito Mucho Ashwinder por aquí Tenemos dos caminos Hay que ir Por ese Pero Vamos a echar un vistazo aquí Rápidamente Sí Pero no No lo es Solo hay un poco de loot Y ya está Vaya Pues venga Vamos a quitarnos Cosas encima Ostras Estas gafas De judao de Kivich Nice Ah Pues no sé cuál me gusta más Eh Es un poco Rollo Sado Me parece a mí Este Este me gusta más Venga Ya está Antiejos Y focales de plata Bien Los venderemos Bueno, los destruiremos Porque no No nos interesa Qué guay Todo nevado Qué chulo Dejamos huellas Pisadas Sí ¿Y estas gallinas aquí? Vale Ya casi estamos Venga, va Aquí está Está perfectamente Highwing está bien La estoy cuidando Está a salvo, Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen Los furtivos Quiero a Highwing bien lejos Decías que tenías malas noticias Sobre los furtivos Y que tenían que ver conmigo Sí Los oí hablando En cabeza de puerco Y... ¿Sabes que tienen órdenes De Victor Rudewood De capturarte En cuanto te vean? ¿Tiene esto algo que ver Con que Rudewood Y Harlow Fueran a por ti En las tres escobas Después del ataque troll? Algo así Pero de momento Me preocupa más Lo que has oído Que están haciendo Los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas Si te puedo ayudar Especialmente después De lo que hiciste Por Highwing ¿Te dice algo El nombre Centro Colacuerno? Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer El secreto mejor guardado De los furtivos Lo dijeron dos veces Pero sin entrar en detalles También escuché a uno de ellos Presumir de todo el oro Que están ganando A costa de criaturas Inocentes Sin duda Los furtivos Hablaron de esta zona Así que si buscamos Un poco por aquí Quizá encontremos pistas De lo que hacen Vale Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje nunca pasó Ok Pues nada No diré nada No te preocupes Poppy Si algún día Conozco a tu abuela No diré ni una palabra Normalmente le cuento todo Es mi mejor amiga Después de Highwing Pero sabe lo que me provocan Los furtivos Creo que le preocupa Que haga alguna imprudencia ¿Qué le habrá dado esa idea? Eso me pregunto yo Por aquí Venga Vamos Fuego y maldad Pues vamos a aplacar ese fuego Y a terminar con esa maldad Ostras que chulo el gorro ¿No me habéis fijado Que tiene esa especie Como de tierra uzo Que chulo Un centauro Con cuidado Centauro eso Tenéis un castillo entero Y preferís merodear Por aquí Por favor No queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez Hay más de vuestra especie Por aquí Y que están aliados Con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos Si acaso Lo que queremos Es detenerlos Por vuestro bien Espero que sea cierto Los nuestros Están perdiendo La paciencia Con los furtivos Y sus colaboradores Que guay Esa parte del bosque Corajita Todo un evento Podría haber sido peor Los centauros No tienen mucho cariño A los magos Y los furtivos No ayudan Precisamente Pero por qué pensaría Que tenemos algo que ver Con los furtivos ¡Rebelio! Los furtivos Estaban hablando Con algunos vecinos De Hosnid No sé por qué Quizás por eso Los centauros Estén recelosos Espera, espera Ya voy, ya voy Déjame, déjame Déjame lutear ¡Ah! No puedo Espera Vamos a Bueno, va Pasamos, pasamos Bueno, no pasamos Va, no pasamos Vamos a lutear Ya que estamos aquí ¿Me viajas, Poppy? Un segundo Segundito de nada Que tenemos ahí Un cofre jugoso Y es un crimen No lutearlo A saber si volveremos Alguna vez por aquí Bueno No pinta mal Venga, vamos Ahora sí Es la tercera vez Que veo un duckbok Con una actitud Tan violenta Últimamente Parece que muchos animales Están más agresivos De lo habitual Yo también me he dado cuenta Es como si hubiera Algo raro En el agua Bueno, tendrá que comer Vale, pues venga ¡Rebelio! ¿Por qué no se llevarían Sus jaulas consigo Cuando se fueron Pieles Pobre ese animal Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Es metal duende Parece fuera de lugar Para unos furtivos Debería comentárselo a Poppy Sí No sin antes Fijarnos en esta capa Que es mejor en atributos Bueno, no está mal, eh Me gusta Me gusta bastante el color No tiene ese bordado ahí Tan chulo Pero el color me gusta más De hecho Muy guapa No combina nada Con la bufanda Que llevamos Pero está muy guapa Tenemos un montón de objetos Por identificar, eh Hay que hacer Hay que acercarse un día Algún momento A la sala de menesteres Y identificarlos ¿Algo interesante? Sí De hecho, sí Los furtivos han estado aquí Hay muchas pistas Pero He encontrado algo Fabricado por duendes Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe Lo que está pasando aquí Vale Tengo un mal presentimiento Sí, yo también Yo también Pero te sigo Estamos juntos En esto, Poppy No os gustos Qué guapa la imagen Pues venga Tendremos que acercarnos un poco Espera Tenemos el inventario Lleno Estos están muy guapos, eh Pero son bastante peores Que los que tenemos Así que fuera Gafas Horribles Fuera Y Soyos para el cuello Tenemos bastantes Fuera Vale Venga Let's go No 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 Algo Menos Discreto Como Como tirarlos Por el Me han tirado 25 Decolando Divido Incendio Perfecto Tardios Espresos Suerte A la próxima vez Espelear Con exported Hemos roto el puente Hemos roto el puente El puente a sus pies Que bueno Habrá que usar reparo aquí Pero que bueno, hemos roto el puente a sus pies Y se ha ido por abajo Bestial Venga va Reparamos, hace un montón que no usamos este Hechizo Que guapo Venga loot, loot Gimme loot Gimme loot Una chistera No me jodas A ver esto Las gafas son horribles, hay pocas que me gusten Oh, está bloqueada Que pena Entrar a la tienda de los furtivos Venga En nombre de Merlin ¿Qué? ¿Esos son dragones? ¿Esos son dragones? Es un recinto de lucha de dragones El centro con la cuerno Ya tiene sentido el nombre Y el secretismo Por eso los furtivos andaban tanto por Hosmi Seguro que hacían apuestas y corrían la voz A juzgar por lo lleno que está esto ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos Debe de haber más dragones aquí Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones Aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo Bien Pero con discreción No puedes permitirte que te detecten Vale Genial Pues... Qué guay Qué guay la... El lugar este La misión Muy interesante Vamos a equiparnos esto En lugar de reparo Sí Soy un animal Mamá, espero Bien ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Bueno, es un camino Es una forma de hacerlo ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca Que con violencia no... No es vale que no sea Una persona menos Tiene que preocuparme Protego Dipindo Bien Loot Madre mía Uy Ah, una col De hecho, vamos a equiparnosla El otro día dijimos Que usaríamos Este tipo de objetos Y nunca lo hicimos al final Podemos ver la lucha Ah, está protegido con magia Voy a decirlo Esto tiene que ser peligrosísimo Muy bien pensado Muy bien Los detalles de este juego ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos Deben de estar conchabados Rebel Poppy Algo pasa atrás de ti Ah, por ahí ¿Qué está pasando ahí abajo? Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Encadenada como esta ¿Ponemos la balanza a su favor? Ya ¿Cómo? Ah, por ahí Vale Mira Tienen un huevo de dragón Parece de un ébrizo No podemos dejarlo aquí Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él No, no Yo me lo quedo Y lo crío yo Tranquila Anda, que guardar un ojo de huevo de dragón Con una cerradura de nivel 1 Ahí Y ahí Ya está Y el detalle también del fuego abajo Muy guapo Muy, muy guapo Muy bien Tengo el huevo Ya estás El factor sorpresa Vale Eh, venga Túnicas ¿Qué tenemos? ¡Ulo! ¿Esto? ¡Hostia! Pues está guapa, eh Parece como tachonada o así Y esta Y esta ¡Uuuh! Nice Me likey Venga, esta nos la cargamos Ojo, esta es mejor, eh ¡Ostras! Pues no sé qué decirte, eh Me gustan Me gustan bastantes Bueno, esta es chula Nos dejaremos esta por ahora Pues aprovechémoslos ¡Cuidado! Ranro tiene su dragón intacto ¡Vete que se ha roto! 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 ¡No! ¡Pero tengo! ¡Ah! Un segundo no tarde ¡Difindo! ¡Ultenio! ¡No te confío! ¡Mueve! ¡Lo has hecho! ¡Ultenio! ¡Difindo! ¡Azio! ¡Es peleando! ¡Listo! ¡Oh! ¡Duro! ¡Es a ti a quien buscamos! ¡Y traes compañía! ¡Animago fundivo! ¡Azio! ¡Buena, buena! ¡Ups! ¡A ver si os gusta! ¡Ah! ¡Para que acenicen! ¡Las! ¡Diffindo! ¡Disfisis! ¡Baba! ¡Risto! ¡No! ¡No! Oh, plantas. Oh, lo he matado a la coal. No sé si esto ha sido buena idea. Supongo que lo averiguaremos. Ahí va, ayudemos. ¡Mamma mia! ¡Incendio! Muy listo. Muy listo. ¡Por aquí! Buah, qué guapa la misión, ¿eh? Está muy, muy bien hecha. Era un ébrido negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. Qué guapo. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. Como el dragón que liberamos se fue volando, ¿podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos. Pero creo que no deberíamos quedárnoslo. No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo. Eso seguro que se van a querer desquitar. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas. Que es justo lo que somos ahora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo. Muy bien. Misión completa. Fuego y maldad. Mi misión preferida hasta ahora. Muy guapa. Muy impresionante. Qué chula. Esta y aquella en la que liberamos a Highwind. Muy guapa. De hecho, ambas de Poppy, ¿eh? Curioso. Ah, no. ¿Era con Poppy esa? No recuerdo. Si era Poppy o Nati. Pero muy guapa. Hice las tareas necesarias que sin duda les resultarán útiles para terminar la guía de campo. Venga a mi clase. Hechizo de transformación. Nice. Tenemos, de hecho, todavía un montón de hechizos que aprender. Requiere nivel 20 que ya tenemos. Qué guay. Bueno, genial. Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre. Chicos, chicas, dejaremos aquí el episodio. Qué guapo. Qué guapo. Me pregunto qué pasará con el huevo, ¿no? Me suena que podamos controlar a un dragón, montar un dragón. Ojalá. Pero qué guapo. Qué guapo ha sido el episodio. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle un like. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Hogwarts Legacy. O en cualquier otro vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video